Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin tesar, para que ofrezcan tu honor a un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por esto, Padre, te suplicamos, y santifiques por el mismo Espíritu Santo los dones que hemos separado para ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias de bendito, partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomás y cometen, otros de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Por amor naceremos, del agua y de la sangre, criatura nueva, sacramento palpable, sacrificio perpetuo es, en la cruz perfecto, agradable. Comerán mi cuerpo, beberán mi sangre, soy el pan de vida, así lo quiso mi Padre, duro es este lenguaje, igual he dicho, me marcharé y adoraré en otra parte. Dime dónde iremos, Señor, si tú no estás, solo dos palabras, vida eterna darán. Solo un cuerpo en el cielo y la tierra a la vez, su palabra es amor y amar es entender, solo pan en sus manos, quiero ser, solo pan en sus manos, quiero ser. Tomar y comer, dijo todos de él, yo soy uno y uno, es mi cuerpo también, un espíritu es y unido viviré a mi pueblo por los siglos. Amén. Se encarnó primero, dentro de nuestra madre, fue el primer sagrario, en el templo del Padre, Haced lo que él os diga yo hoy, tu pueblo ha venido a amarte. Todas las naciones vienen a celebrar, las bodas del Cordero, y creerán el cielo y el Padre, y tú no eres nunca, quiso 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 tú no eres nunca. Solo un cuerpo en el cielo y la tierra a la vez, su palabra es amor y amar es entender, Solo pan en sus manos quiero ser Toma y copa, todo usted Yo soy uno y uno, es mi cuerpo también Mi espíritu es, y unido viviré A mi pueblo, por los siglos Amén A mi coger, y con todos ustedes Solo un cuerpo en el cielo y la tierra a la vez Su palabra es amor, su palabra es amor Solo pan en sus manos quiero ser Toma y copa, todo usted Yo soy uno y uno, es mi cuerpo también Un espíritu es, y unido viviré A mi pueblo, por los siglos Amén A mi pueblo, por los siglos Amén 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 Amén